Según la Red Sismológica Nacional, el movimiento se registró a la 1.03 de la tarde de este martes 7 de junio, con una magnitud de 3.9 grados, localizado como vemos en el mapa 12 kilómetros al oeste de San Vito en el cantón de Cotobrús, aquí en la región sur del país. Los expertos de la red localizaron la profundidad del sismo a 59 kilómetros y el origen fue por subducción de la placa del coco por deformación de la placa a profundidad intermedia. Este sismo se une a otros movimientos que se han sentido durante los últimos días con epicentros en el sur, como por ejemplo Pérez Celedón, Punta Burica, Golfito y las zonas de Quepos en el Pacífico Central de nuestro país. En ninguno de esos casos se reportaron afectaciones.